...consulta referente a este comunicado, porque, ¿qué habla? No se puede hacer nada mientras está vigente esta medida cautelar y ayer nos damos con un comunicado de un operador anunciando que se suma a transmitir. ¿Cómo se puede ver esto? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, nosotros hemos emitido hoy día este comunicado con respecto para advertir lo que públicamente ya se conoce respecto a esta interposición de una demanda de declaración judicial por parte de la Federación Federal de Fútbol para que el Poder Judicial la declare titular de los derechos de televisación. Correcto. ¿Qué más presentó la Federación Federal de Fútbol? Una medida cautelar solicitando al juez que el operador actual se abstenga de poder televisar los partidos de fútbol de la Liga 1 cualquier empresa relacionada con él. Y es más, el juez ha ido más allá, ha señalado, y en general todas aquellas personas naturales y o jurídicas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se refiere el presente proceso? ¿Cuál? El de declaración judicial de la titularidad de los derechos de televisación. Bien, entonces nos hemos públicamente también de conocimiento por diferentes comunicados de diferentes empresas que la Federación Peruana de Fútbol, haciendo caso omiso a la propia resolución dictada en la medida cautelar que ellos han interpuesto, a través de un tercero están negociando estos derechos, y eso no pueden hacer. ¿Correcto? Más que negociar, sí podrían hacerlo, pero no pueden los que están, digamos, los operadores que están, o los canales, vamos a decir así, que van a supuestamente querer televisar, no pueden. ¿Por qué? Porque existe esa medida cautelar que dice ni el actual operador, ni los que vengan. ¿Hasta cuándo? Hasta que el proceso judicial principal culmine. Y eso tiene para mucho tiempo. Entonces, este comunicado está advirtiendo tanto a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que no pueden televisar. Yo no entiendo cómo la Federación Peruana de Fútbol, al haber solicitado esta medida cautelar, al haber obtenido una resolución que le declara fundada su medida cautelar, hoy día está incumpliendo esta resolución. Entonces, eso no es correcto y cae, como hemos dicho, y está inmerso dentro del delito. El que comienza a generar estos temas de televisación automáticamente está inmerso en el tema de resistencia y desobediencia a la autoridad. ¿El delito es por parte de la Federación o de quien transmite esos partidos? Por parte, uno, por parte de la Federación que solicitó esa medida cautelar, porque esa resolución se dicta para favorecer el pedido, declarar fundado el pedido de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, le dice, ni el operador actual, ni tú, ni nadie va a poder televisar. Entonces, si la Federación Peruana de Fútbol va a decir, ah, no, yo se lo di a la empresa X para que negocie, no, le está dando algo que sabe que no puede darle, que nadie puede negociar. Estaría la Federación Peruana de Fútbol, la empresa que está negociando estos temas, que me parece que señalan que es 11.90x, y la empresa tercera que televisaría los partidos de fútbol. Estarían inmersos dentro de ese delito. Continuando con esta situación de la cautelar y los contratos vigentes, doctor, porque escuchamos hace unos días declaraciones de la parte legal de la Federación en Radio Exitosa, los cuales hablaban de este famoso pago de 500.000 dólares que se hacía mención, que por un lado dieron a entender puntualmente es como un bono de bienvenida, y luego se transformó en ser un pago para infraestructura, lo cual tiene dos lecturas, porque si uno lo interpreta como fue inicialmente, que se dijo, es casi como un bono, un pago por adherirte, por la bienvenida, estaría yendo en contra porque son clubes que tienen contratos con el consorcio todavía vigente, o estamos hablando que el pago se recibió en 2022, y que está la cláusula de preferencia de por medio. Luego se quiso transformar este bono en un pago de infraestructura, pero al inicio sabemos que era por otro motivo el pago. Sí, a ver, la Federación Peruana del Fútbol estableció lo siguiente, dijo, vamos a dar a cada club, cuando todos firmen una declaración jurada, todos, no 5, no 10, no 12, todos, cuando todos firmen esa declaración jurada, este documento, a todos le vamos a dar 500.000 dólares por infraestructura, eso salió públicamente, ¿no es cierto? Ok, y después señalaron, ah no, esos 500.000 dólares, podría ser por un tema de un adelanto de derechos de televisación toda vez que ellos están negociando este tema. Tercero, señalaron, usted, el abogado Dino Caro, salió señalando que era un fit de ingreso que se le daba a cada club justamente por ingresar a este tipo de asociación, de contrato, de gestión, de administración. Dijo un fit, así lo dijo. Claro. Y hoy día dicen, bueno, hasta donde sabemos que ya no se sabe de qué, se supone que es una liberalidad. Pero está bien, a ver, ¿puede la Federación Peruana de Fútbol, siendo asociación civil sin fines de lucro, entregar dinero a sus miembros? No puede. ¿Correcto? Ese es el principio. No puede. ¿Y por qué no puede? Porque la asociación civil sin fines de lucro no puede repartir dineros a sus asociados. ¿Por qué? Porque sería un reparto indirecto de utilidades que utilidades no existe en una asociación civil sin fines de lucro. Uno. Dos. No, le estamos entregando por infraestructura. A. Para entregar por infraestructura, y eso lo saben todos los clubes, cuando ese dinero o es de la Federación o se lo envía a Convegol o se lo envía a FIFA, previamente pide que presenten un proyecto de factibilidad de infraestructura. ¿A dónde va a ir y cuál va a ser el destino de ese dinero en la ejecución de esa infraestructura? ¿Eso existe? Tampoco existe. Hasta donde sabemos, ¿no es cierto? Porque ya lo hubieran hecho público. Estamos opinando dentro de creo en la posibilidad de que existiese. Tres. ¿Qué más señalan? Ah, le vamos a dar por derecho de televisación un adelanto. ¿De qué? ¿Sobre qué tema? ¿Corresponde? No corresponde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el contrato que existiese entre este tercero que va a ganar 30% y 70% de la federación es de la Federación Perón de Fútbol, no de los clubes. ¿Correcto? La pregunta es, entonces, cuando entre, ingrese ese 70%, vamos a suponer de los derechos de televisación que alguien los compró, ¿cómo los va a distribuir? ¿De qué forma, si ese dinero va, es un contrato entre el tercero y la federación? ¿Cómo lo distribuye? ¿Puede? No puede, pues, porque ya estamos diciendo que no puede distribuir el dinero que es de la federación. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y cómo han podido recibir los clubes 500 mil dólares? Algunos clubes 500 mil dólares, es decir, ya no todos, sino algunos. El primer incumplimiento de la federación dijo que a todos. ¿No es cierto? No, ahora le da algunos. Correcto. Vamos a decir que a esos algunos les dio esos 500 mil dólares. No sabemos si era 500 mil, pero vamos, se habla de 500 mil. 500 mil. Pregunta, ¿han salido esos 500 mil dólares de los fondos de la federación peruana de fútbol? Incógnicas, supuestamente, no lo sabemos. Lo que señalan que han venido de cuentas del extranjero directamente a los clubes. Así, y la pregunta sería, discúlpenme, yo abogado de una empresa, ¿no? O de un club. Le diría, ¿y cómo han llegado los fondos al club? Ah, nos han enviado de una cuenta al extranjero. ¿Y por qué motiva? No, porque es un adelanto de lo que la federación no va a dar. Pero, ¿por qué la federación no te da directo? Porque no puede. Y dos, no corresponde que un tercero tampoco, porque la federación, supuestamente, estamos hablando de supuesto, la federación le diga, anda, págale, anda, depósitale, el adelanto, depósitale a cada club. ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál sería el sustento? Eso no corresponde, porque esa empresa, o esa persona, o quien sea del extranjero, que giró de su cuenta en el extranjero, ese dinero para cada club, tiene que justificar por qué los gira, y el club que lo recibe, por qué lo recibe. Entonces, esto no corresponde. ¿Qué es? Dos cosas, un supuesto, podría darse un supuesto lavado de activos, o una desviación de fondos, eso está claro. Ahora, lo que los clubes deben poner, su barba se remojo, ojo, la cuenta de dónde es, digamos, vamos a suponer que es de Estados Unidos, la pregunta es, ajá, ese tema, ya se somete, no solo aquí, sino a la justicia norteamericana, y ya sabemos qué pasó con el FIJA-E, ¿no? Ya sabemos qué pasó, y a la justicia americana no le tiembla la mano, para comenzar a pedir extradiciones, y comenzar a detener. O sea, yo no sé, si se han puesto a evaluar ese tema, acá no es asustar a nadie, acá estamos haciendo, todo un recorrido, de lo que supuestamente, públicamente, se llega a conocer. Entonces, ese es, yo no sé, si los clubes están conscientes de ese tema, y sobre todo sus representantes legales, ¿no? Y disculpen, con todo respeto, no por mencionar, acuérdense lo que le pasó a los presidentes de las federaciones, todos terminaron detenidos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Se los llevaron extraditados. Entonces, esto no es juego. Yo, acá no es, acá no es, yo escucho, acá no es un tema de que el fútbol, claro, el fútbol, el sistema, el fútbol, todo, es correcto. Lo que ha hecho la federación, lamentablemente, es someter estas controversias a la justicia ordinaria. Ya lo sometió. ¿Debió hacerlo? Creemos que no debió hacerlo, debió irse al TAS. Correcto, a la justicia deportiva, al tribunal arbitral deportivo. Sí, no, pero lo sometió. ¿Qué dijo? Ah, no, me voy contra el operador. No, no se está yendo contra el operador, se está yendo contra los clubes, porque los clubes tienen que entender todos, esto no es un tema, asociación y clubes contra la federación. No, señores, esto es un tema contractual. Los clubes tienen contratos, ¿correcto? Y los clubes, esos contratos tienen cláusulas. Y lo que debe de cumplir entre las partes que son los clubes y el operador, los contratos son ley entre las partes. ¿Qué tiene que ver la federación en ese contrato? Absolutamente nada. Señor Romero, la pregunta es, hay un proceso judicial que ha iniciado la federación, una medida cautelar de impedimento de transmisión de partidos, partidos amistosos, todo lo que tenga que ver con el fútbol, y es un proceso muy largo. ¿Se puede, o se ha pensado en algún momento una contra cautelar? ¿Existe esa posibilidad que tenga a quien hoy le corresponden los derechos de los clubes? Ahora, los clubes pueden presentar medidas, acciones de amparo y medidas cautelares. ¿En protección de qué? Contra el que se está tentando su derecho a la libre contratación, lo que hemos puesto en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado. ¿Y por qué? Porque sus contratos han estado vigentes de algunos que acabaron recién el 31 de diciembre y tienen cláusulas de preferencia para continuar y otros han renovado. ¿Estaban contemplados dentro del plazo, la renovación dentro del plazo de la ejecución del contrato? Sí, y lo han hecho, sí, por supuesto, porque es su derecho de contratar. ¿Correcto? Entonces, lo que deben hacer hoy los clubes, creemos nosotros, en todo caso, es una opinión, que deben presentar acciones de amparo medidas cautelares. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que corresponde hacer y un tema por el tema de la violación a sus contratos. Y siguiendo con la cautelar, o sea, va alguien y se pone a transmitir los partidos ahora que no se puede. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con esta medida, doctor? Que sean denunciados por desobediencia y resistencia a la autoridad. Y ojo, que el agraviado en ese delito no es los clubes, no es la fe, es el Poder Judicial. Porque es un juez, un funcionario del Poder Judicial que ha dictado una resolución dentro de una medida cautelar que dice absténganse de transmitir todos. Correcto. Entonces, comenzamos a transmitir ¿a qué estamos incumpliendo? Una resolución judicial. Correcto. ¿Y quién dictó esa resolución judicial? Un funcionario público. ¿De dónde es ese funcionario público el Poder Judicial? Me voy al artículo 368 del Código Penal y me dice que eso es desobediencia y resistencia a la autoridad y me tendría que denunciar. ¿Correcto? Eso es así de claro. Clarísimo. Ahora, de la mano el campeonato puede comenzar. O sea, más allá de la televisación, digo, porque se ha emitido hace algunos minutos nada más un cronograma donde ya hay una fecha establecida de comienzo. Sí. Lo que pasa, el campeonato como campeonato puede empezar, sí. ¿Alguien lo puede televisar? Nadie. Y a mí me... Y el tema de cómo se sostiene a tantos jugadores que hoy estamos hablando y hoy hablamos de contrataciones de jugadores de jerarquía. Una hora hablamos de contrataciones. Una hora hemos hablado de contrataciones. ¿Cómo se sostiene, no? Porque la televisación hoy es el mayor ingreso que tienen los clubes. Totalmente de acuerdo. Y cada jugador, como ya lo hemos dicho, es una familia. Pónganle cuatro personas nomás, imagínense cuántas personas dependen de ese trabajo. Directa, inclusive indirectamente. Yo no sé si la Federación Peruana de Fútbol, vamos a decirlo así, se han puesto a meditar, a pensar este tema. Van a causar mucho, ya están causando muchos perjuicios. Claro. Lamentablemente hay temas que también ya están generando delitos. Y bueno, si las cosas van a seguir así, es más, la fiscalía, antes que acá del año yo me acuerdo que me entrevistaron y les decía hay una denuncia por criminalidad organizada que ya ha sido abierta la investigación por 120 días por un delito. Eso ha sido el 15 de diciembre. El 27 de diciembre acaba de ampliar de oficio, es decir, el mismo fiscal de criminalidad organizada ha ampliado la investigación por más delitos. Entonces, ¿en qué situación está la federación? ¿Quiere seguir complicando el sistema del fútbol en general? Esto va a terminar, o sea, discúlpenme, estamos hablando en programas deportivos temas judiciales. Es cierto. Esa es la verdad. ¿Y a quién nos ha llevado esto? El ente rector. El ente rector ha ido al poder judicial y sigue siendo lamentablemente lo que cree que está bien para ellos porque no está haciendo lo correcto. Esto no es un tema, señores, de la asociación de fútbol o de los clubes contra la federación. No. Este es un tema de respeto contractual, de respeto a las normas, simplemente así. La gente, y discúlpenme, ¿por qué creo la gente está equivocada o pasa lo siguiente? A ver, dicen, ¿por qué no? Si la federación es dueña de los clubes, dueña de los derechos de televisión, ¿qué tienen que ver los clubes? A ver, sí, efectivamente, la federación peruana del fútbol es cedida los derechos de televisión por la FIFA, ¿correcto? Y le da esos derechos de televisión. Ok, entonces, acá es la titular de los derechos de televisión, correcto. Y entonces, ¿por qué los clubes han firmado durante 25 años? Porque la federación, desde el estatuto del 96 hasta el estatuto último del 2021, ilegítimamente inscrito, porque hay que estar claros, señala en sus artículos que el 10% por los derechos de televisión que organizan los clubes serán cobrados, serán pagados a la federación, el 10% por cada contrato por cada club. Hay que decir que desde el 96 eso sucedió, sí, ¿y eso qué quiere decir? ¿Hay algún contrato de cesión entre la federación y los clubes? No la hay, no hay contratos desde hace 25 años. Oye, ¿cómo entonces los clubes y la federación dejó que los clubes puedan realizar sus contratos de televisión? Por el contrato social que se llama estatuto, o pacto social entre la federación peruana del fútbol, la asociación civil y sus miembros que son los clubes para que puedan firmar es por el pago del 10%. ¿Eso es el contrato que establece implícitamente esa cesión de derechos? Claro que sí, si no pues nunca hubiera permitido la federación que los clubes continúen. ¿Qué no hizo la federación? No estableció en su cesión en esa cesión de derechos implícita en su estatuto, no estableció un pacto en contrario que lo dice el Código Civil. ¿Qué le dice? Yo le cedo la titularidad de los derechos con todos los privilegios a los clubes. Ah, pero hay un pacto en contrario. Tú no puedes ir a contratar más allá de cinco años o los montos de tus contratos no pueden ser menores a tanto porque yo no voy a recibir el 10% de un sol yo quiero recibir el 10% de cien soles. ¿Eso lo dijo alguna vez la federación? No, no lo dijo. Le dio, le cedió su titularidad y los clubes como tales, como titulares del derecho firmaron sus contratos. ¿Y qué dicen esos contratos? En algunos casos este caso del derecho a preferencia. Claro. Están ejerciendo eso. Entonces la gente hoy día dice no, que la federación de la titular y quién está discutiendo. Ahorita la que se ha apartado de ese derecho de pertenencia de la titularidad de los derechos de utilización es la misma federación. Ya se desconoció y a mí me había dicho no, no, no. Entonces que vaya el Poder Judicial y me declare titular de los derechos. Es decir, hoy día no es el titular de los derechos. Es decir, hoy día si alguien quiere decir yo soy hijo de Oscar Romero y me ha sometido al Poder Judicial el Poder Judicial va a determinar si la persona que dice que es mi hijo realmente va a dar la redundancia es mi hijo. Entonces eso, eso es lo que ha sucedido. Respecto a esta investigación que se amplió de oficio y a todos nos sorprendió, cuando uno intenta recabar información lo que obtuvimos es que había algunos puntos específicos en los cuales se basaba la fiscalía para ampliar la investigación los cuales referían a una obra en Chaclacayo inconclusa, a inscripción en Sunar, inclusive a este famoso viaje a Qatar previo al partido con Australia. Usted, de la información que maneja, ¿por qué se amplió esta investigación de oficio? Los fiscales dentro de sus funciones están cuando usted presenta una denuncia antes de proceder a abrir una investigación preliminar tienen que ver si existen todas las condiciones y los elementos para poder abrir una investigación. No es que yo voy y denuncio o usted va y denuncia a cualquiera y dice ah, sí, está bien lo que usted ha hecho le voy a abrir investigación. No, uno tiene que presentar las pruebas y aparte que presenta las pruebas o la documentación y todo lo que puede haber como parte de prueba que le sirva al fiscal para tener la convicción de poder abrir una investigación preliminar tiene que rodear a lo que usted está diciendo todas las circunstancias del delito y en organización criminal para abrir es muy difícil, muy difícil porque la organización criminal tiene que ser más de tres y cada uno tiene que tener su propia función de su propio rol. Hay un abogado, un contador. ¿Quiénes serían parte de esta organización criminal? Han abierto, están abriendo a todos los miembros del directorio y a funcionarios de la Federación Perón de Fútbol. Ojo, que viene, esto se va, es más, el directorio anterior también van a incluirlo, ¿por qué? Porque son hechos que han pasado con el anterior directorio también y el actual y acá hay una y discúlpeme, acá hay algo que se está comentando mucho por ejemplo lo denuncian Oscar Romero claro, me gusta Oscar Romero porque es el representante legal de la asociación deportiva estoy poniendo un ejemplo de la asociación deportiva de fútbol profesional, claro, y la asociación entonces también está inmersa, claro, hoy día las personas jurídicas también son pasibles de ser sancionadas penalmente, ¿correcto? Entonces creo que acá la gente, ¿por qué denuncian? No denuncian a la asociación, por decir, no denuncian a la empresa y denuncian al gerente o al presidente, acá se denuncia al representante legal y la empresa en su momento la persona jurídica tendrá que incluirse en la investigación entonces ese es el tema acá yo veo que se distorsiona mucho el tema, no, acá vuelvo a decir no solo el representante legal de las instituciones van a ingresar en su oportunidad según corresponda también los clubes por supuesto Oscar Romero no está miembro de un directorio por ser Oscar Romero por decirle en la federación por poner un ejemplo no, está porque viene representando a un club no me han agarrado en la calle y me han puesto ven para conformar el directorio no, vienen representando a su club entonces yo creo que acá hay un error y no es, vuelvo a decir creo, con todo respeto creo, por eso yo que los dirigentes de la federación peruana de fútbol los que conforman la asamblea y el directorio no están viendo este tema bien yo siempre he pedido nosotros no tenemos la verdad y tampoco el 100% de la razón ¿correcto? creo yo con todo respeto que los señores presidentes de los clubes y los dirigentes deberían voltear un poquito y consultar uno, dos o tres abogados llevarle las resoluciones y decirle ¿sabes qué? esto ha llegado tengo alguna responsabilidad puedo tener alguna responsabilidad comprometo a mi club comprometo a mi empresa comprometo a mi casa eso es lo que deberían preguntar porque el tema penal es personalísimo claro yo no sé si eso no han evaluado inclusive el mismo señor presidente de la federación consultarle ahora porque hay un momento que siempre se vuelve a cruzar estatutos justicia deportiva con respecto a la justicia ordinaria ¿no? y cuando se habla de la cláusula de preferencia al fin y al cabo es la ley nuestra aquí del país ¿eso está por encima de lo que pueda decir un estatuto? ¿es así doctor? el contrato es ley entre las partes imaginémonos que hoy día yo con usted contrato que le voy a pagar mil soles mensuales es un contrato ¿no es cierto? a 12 meses ya ok mañana sale una cláusula que dice o sale una norma que dice que yo solo debo pagar 900 soles ya pues esa ley no 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 causa estado vamos a decir no no interfiere en el contrato entre usted y yo yo quiero pagar mil soles ¿me entiende? o sea la ley no va a venir y lo dice el artículo 62 de la constitución es clara así se mete una ley posterior no puede interferir sobre el contrato entre usted y yo por eso se dice que el contrato entre usted y yo es ley entre las partes entre usted y yo esa 12 usted tiene que trabajar para la empresa 12 meses y yo estoy obligado como prestación a pagarle por su trabajo mil soles eso es lo que cumplimos entre las partes si mañana dice que nadie puede ganar más de mil soles no ya yo yo ya firmé un contrato con usted ahora correcto entonces al revés si yo como usted digo un contrato de mil dólares si hoy día el dólar está a cuatro soles y mañana sube a diez ese es yo tengo que cumplir con usted comprendo me entiende por eso es ley entre las partes se tiene que cumplir es correcto agradeciéndole el tiempo para ir cerrando doctor ¿cómo ve el desenlace de esta situación? yo voy a volver a reiterar al señor presidente de la Federación Peruana del Fútbol al señor Agustín Lozano le pediría por favor en nombre de la Asociación Deportiva del Fútbol Profesional en nombre de los clubes que esta esta situación que hoy día está nos lleva a todos a estar en estas posiciones pueda llamar a los clubes en su totalidad a una reunión nosotros también estamos llanos a ir a esa reunión y generar transacción una transacción extrajudicial que se desiste el señor de su demanda de declaración judicial que se desista de su medida cautelar y listo y veremos nosotros también en qué medida el desistimiento de una o todas o alguna de las acciones de la Asociación Deportiva del Fútbol Profesional en beneficio de los clubes esto genera que el sistema del fútbol vuelva a los causes normales eso es lo que le pedimos lamentablemente yo creo que esta es la tercera cuarta y quinta vez que en cada medio que yo me presento le digo eso por si acaso el señor presidente de la federación y al público en general de ustedes esto no es un tema entre el señor Rosano y Oscar Romero porque a mí el señor Rosano no me debe nada ni yo le debo nada ni entre la Asociación Deportiva del Fútbol Profesional ni la federación ni entre los clubes y la federación no esto es un tema de derecho y de respeto contractual a los contratos que tienen los clubes nada más y nosotros salimos siempre nos preguntan y disculpen porque vamos a ser claros aseguro al presidente de la federación o de la asociación el consorcio le paga no 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 señores a mí yo estoy declarando y salgo a hacer todas las acciones correspondientes porque en el año 2021 y los clubes se acordarán inclusive hoy día los clubes que están en el directorio sentados de la federación pero no aprobaron un acta para que la Asociación Deportiva del Fútbol Profesional inicie denuncias demandas civiles acciones constitucionales inclusive pueda viajar a conmemoria a FIFA y a denunciar estos temas esto desde ahorita nosotros ya llevamos esto más de un año que quede bien claro que esto no es en defensa de nadie esto es en defensa de los propios clubes y los clubes lo aprobaron en asamblea de la Asociación Deportiva del Fútbol Profesional por eso reitero mi pedido con todo respeto al señor presidente de la federación peruana del fútbol podernos sentar la federación los clubes y también la asociación bien muy bien Oscar Romero muchísimas gracias por el contacto del día de hoy gracias muchas gracias doctor no a ustedes muchas gracias muy buenas tardes ahí está ¿no? el pedido de diálogo exactamente de una mesa de diálogo pero ya no es la primera vez que lo hacen ¿no? Gracias por ver el video